Quiero ser una estrella para poder brillar Quiero ser como una centella y poder destellar Y quiero que sepas que tú me enamoraste Con tu sonrisa brillabas y mi alma iluminaste Al ver tus ojos brillar Sentí una gran conexión Hiciste mi cuerpo estallar Y robaste también mi corazón Y estoy brillando por ti Cuando canto esta canción Amor, yo brillo por ti Amor, brilla junto a mí Amor, brilla junto a mí Y estoy brillando por ti Cuando canto esta canción Amor, yo brillo por ti Amor, yo brillo por ti Amor, brilla junto a mí 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 Amor, brilla junto a mí